Rafael, para ti lo piensas Dale, dale No, el otro El blanco Entonces, bueno, la masa muscular la he decidido conservarlo Si, pero...gaste muchas horas No te voy a mentir No, bolude, yo lo sé ¿Qué pasó, bro? Si, viste, El noviazgo fue o no? Un poquito nomás, pero O fue mi ausencia Fue tu ausencia Y pasa que la ausencia La abandonaste, boludo ¿Eh? La abandonaste Si Yo ya sé mis errores No hace falta que me estigas en la cara Frente a un montón de gente Gracias Mira que yo no tengo un peso, eh Claro, hasta te anuncio Claro, hasta te anuncio